Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como ya sabéis os dije en un vídeo anterior vamos a ir hablando sobre el caso de PDD, ese caso del rapero tan conocido mundialmente sobre todo en Estados Unidos, uno de los mejores raperos que hemos tenido y continuamos teniendo no sabemos después de que salga de prisión que es lo que va a suceder con él, si es que sale pero hay muchas incógnitas en torno a este caso y yo como ya sabéis que lo suelo hacer habitualmente es hablar de desmentidos o de cosas que son realmente ciertas y hay un rumor que cada vez se está extendiendo más y tiene que ver con Beyoncé y su marido Jaycee y todo por la relación que sobre todo el marido de Beyoncé habría tenido durante décadas con PDD, se está diciendo que se estarían divorciando vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, antes de nada ya sabéis que os podéis suscribir completamente gratuito podéis darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y no perderos ninguno de los salseos y vamos con lo que se sabe que es cierto y de dónde habría salido ese rumor del divorcio entre Beyoncé y Jaycee en los últimos días a través sobre todo de redes sociales se está inundando de rumores y especulaciones sobre ese supuesto divorcio entre Jaycee y Beyoncé todo el mundo parece que se lo está creyendo a pesar de no haber visto ningún tipo de comunicado por parte de ninguno de ellos la causa de esa separación serían esos vínculos, esa relación tan estrecha que tiene y ha tenido Jaycee con PDD y esos problemas legales que como ya sabéis se está enfrentando desde el pasado 16 de septiembre que además está siendo cada vez más demandado, hay cada vez más denuncias en todo este caso de PDD y cada vez son más, además menores los que también están diciendo que sufrieron ese tipo de abusos por parte del rapero todo comenzó de hecho en un vídeo viral que podéis verlo a través de YouTube fue publicado el pasado 25 de septiembre en el canal de Urbanoire y el título de este vídeo es Beyoncé pide el divorcio después de que Didi se chive de Jaycee Beyoncé es inocente, podéis buscarlo si queréis verlo lleva miles de visualizaciones y lo peor es que también lleva miles de me gustas y miles de comentarios y esto lo que está acentuando es que cada vez haya más vídeos al respecto de que Beyoncé y Jaycee realmente se están divorciando o están planteándose el divorcio en ese vídeo se sugiere que Jaycee había tenido reuniones con diferentes abogados uno de ellos criminalista porque están apuntando de que esa relación tan estrecha que ha mantenido durante años con PDD podría llevarle también a prisión porque sería también uno de los implicados en todo lo que ellas hacían en esas fiestas blancas de puertas para adentro pero es que también en ese vídeo apuntan a que no sólo se habría reunido con un abogado criminalista que podría llegar a entenderse sino que también en ese mismo día se reunió con un abogado especializado en divorcios también en ese mismo vídeo se insinúa que la policía federal está investigando esa relación tan estrecha que han tenido durante décadas PDD y Jaycee especialmente debido a algunos acuerdos entre ellos un poco turbios que habrían realizado juntos en el pasado en ese vídeo cada día de hoy lleva 420.000 visualizaciones está llegando a los 2.000 comentarios pero sobre todo lleva más de 5.000 me gustas lo que ha provocado ha sido una ola de rumores y especulaciones en todas las redes sociales se dice que Beyoncé está preparando los papeles para divorciarse de Jaycee y además quiere desaparecer entre comillas para intentar que no se le vincule con esa relación tan cercana de su marido con PDD antes de que saliera todo el escándalo de PDD supuestamente Beyoncé ya se habría planteado en más de una ocasión pedirle el divorcio a su marido se dice que incluso la cantante debía estar al tanto de todo lo que hacía Jaycee por eso aparentemente habrían tenido muchísimas crisis llegando al punto de casi llegar al divorcio teniendo en cuenta esa relación entre PDD y Jaycee que se conocen desde que eran jóvenes y de hecho en los últimos años han estrechado mucho esa relación y eran íntimos sin embargo estas afirmaciones ya como podéis intuir son completamente falsas ninguno de los dos han hecho ningún tipo de comentario oficial a la prensa no han sacado ningún comunicado algo que como ya todos sabréis cuando se realiza un divorcio se hace normalmente un comunicado conjunto o si no una de las dos partes pero es que sus representantes tampoco han hecho ningún tipo de confirmación sobre este asunto sí que es cierto que tampoco lo han negado pero como también sabréis si los famosos tienen que estar desmintiendo continuamente cuando tienen una crisis o cuando la prensa está diciendo que se van a divorciar y es falso estarían siempre desmintiendo noticias por el momento no hay tampoco ninguna acción legal y esto normalmente la prensa puede corroborarlo en cualquier juzgado en el caso de que se hubiera presentado una demanda de divorcio y tampoco ha sido así nadie, absolutamente nadie ha podido confirmar si alguno de los dos, tanto Beyoncé o Jaycee han hablado con algún tipo de abogado matrimonial para realizar ese divorcio son todo especulaciones a alguien se le ha ocurrido esa idea de hacer ese vídeo y a partir de ahí ha empezado todo este tsunami de rumores la relación entre Jaycee y PDD viene desde hace varias décadas comenzaron con una amistad e incluso han llegado a colaborar musicalmente hablando los dos empezaron como raperos y también como empresarios en los años 90 han construido de hecho los dos imperios en cuanto a entretenimiento, moda y sobre todo música pasaron de hecho a ser competencia porque los dos empezaron en las mismas épocas y los dos como raperos y ya siendo los dos multimillonarios porque además PDD es en solitario pero Jaycee es multimillonario no solo por él sino también por Beyoncé y entonces una vez que ya eran multimillonarios empezaron a trabajar en algunos proyectos juntos pero siempre se han intentado posicionar como referentes sobre todo en cuanto a la comunidad afroamericana se refiere la reciente polémica en la que tenemos como principal núcleo de unión con muchos famosos es PDD pues no hace más que levantar esa nube de sospechas en esa relación que dura por tantos años y que puede estar incluso Jaycee bajo investigación por esa estrecha relación que habría tenido con PDD y esos asuntos ilegales que envuelven al rapero tan conocido no Jaycee sino PDD pero lo que está claro que nada está confirmado ni que Jaycee esté siendo investigado como están afirmando muchos ni que Beyoncé haya pedido ese divorcio a su marido me podéis dejar vuestras opiniones a ver qué pensáis al respecto pero no os dejéis engañar por esos títulos sensacionalistas tanto de la prensa como de redes sociales espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!